Noticias de este día 10 de octubre, tragedia en Venezuela, triste situación se está viviendo, al menos hasta este minuto hay 30 fallecidos y van 54 desaparecidos, un enorme deslizamiento de tierra golpeó a Venezuela, es histórico el más grande hasta ahora ocurrido, la tragedia es tremenda, ha sido todo masivo, el deslizamiento golpeó la ciudad de las tejerías en Venezuela el día de ayer, hasta este minuto los rescatistas están trabajando para encontrar a personas. Según las autoridades, el deslizamiento de tierra ha golpeado el área central de la ciudad, luego de que 5 arroyos se desbordaran, la gente está atrapada, la situación es triste, se está trabajando arduamente, las imágenes que aparecen a través de las redes sociales con un pueblo bajo el lodo y también bajo los escombros, es realmente impactante, el agua dicen que llegaba hasta los techos, esto empezó a crecer y a subir, la gente estaba aterrada.